Estamos esperando a que lleguen los micos, aquí en la isla de los micos. Todos con los bananos en las manos. Ven, vamos a alimentarlo de aquella plataforma, pero por favor no quiero que nadie le ofrezca todavía el banano. Todos vamos a llegar a una plataforma. Vamos por ahí. Por allá. Estamos con el banano. A darle comida a los micos. Vamos. Allá están los micos. ¡Míralos! ¡Huefucha! Que todavía no les ofrezca. Vamos a poner el banano siempre duro para que no le dejen. Póganle duro. Imagino que ya les explicaron cómo tenían que alimentarlos. No, no nos explicaron. ¡Ah, sí! ¿Y fotos ahí, ve? ¡Vean! Con el li... ¡Ay, mirá con el lijito! Con el lijito. ¡Ey, mamena! ¡Tómame una foto, Jaime! ¡Cógelo duro, Lina! ¡Cógelo duro! ¡Uy, pero te libero mucho! ¡Andrea Alberto, vamos a filmar! ¡Venga! ¡Venga, hacia acá, hacia acá, nena! ¡Cógelo el banano cortico! ¡Cógelo, cortico! ¡Cógelo por así, ve, así ve, así! ¡Mira! ¡Ah, así! ¡Sí, así! ¡Y si me muerde! ¡Ve acá! ¡Mamena! ¡Hay que coger el banano más duro! ¡Mamena! ¡Mamena! ¡No, no, nena! ¡Está perfecto así! ¡No, no, no! ¡Con video para esto! ¡Cógelo reina duro! ¡Mira! 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 ¡Izalán! ¡Ezalán!